No me besas, ni me extrañas, y hasta a veces he pensado que me engañas No haces nada por tenerme, de esa forma sé que pronto has de perderme Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir, y me haces llorar Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir, con tu falso amor Nos hablamos por costumbre, de esa forma mucho más nos alejamos No me dices, más te quiero, aunque sabes que de amor por ti me muero Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir, y me haces llorar Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir, con tu falso amor No es preciso que te vea para creerlo, solamente con mirarte puedo verlo Yo no sé cómo pretendes que te quiera, si sé bien que tienes a alguien que te espera Y me haces sufrir, con tu falso amor Y me haces sufrir, con tu falso amor Yo no sé cómo hospitalmente me veía, si sé bien que tienes a alguien que teوقi Y me haces sufrir, con tu falso amor Yo no sé cómo preenche passer Si te lo entusiasma Yo no sé cómo цвет leader Y me haces sufrir, con tu falso amor Y me haces sufrir